Voy a guardar mis audífonos. Ok, ok. Listo, listo. La verdad es que... ¿Qué tal estabas aquí? Yo vi que te estabas adaptando ya un poco al final, cuando ya empecé a transar lo de comer, la del porcentaje. Si, hasta que se me ocurrió ahí. Yo dije, hey. Ni hiciste nada de usted. Hey, tengo esto. Como para probarlo. Yo soy Inés. Cabal. Pero he visto, no sé si es manía mía, que cuando yo me curo, y me pegan, siento que me hacen el doble daño. No, eso ya... No, no, simplemente... No sé si es manía mía o... No, es manía tuya. Porque no, no, no pasa eso. Si no es la mecánica. Porque yo he dicho, ¿para qué mejor curas y me van a hacer el doble daño? No, no, no. Con el siguiente golpe, algo así. No, no, no. Solo te curas. Es igualito al de Ned. No estoy mal. Simplemente lo que te pasa, es que cuando lo usas... Yo me fijé que... Piensas que vas a tirar otra granada, por ejemplo. Y por intentar chupar eso, te comas un toque más fuerte. Te comías siempre un... Me fijabas. O maltimeabas a veces eso. Si, es como no suelo usarlo. Y migón era hasta ahorita. Este torneo lo voy a retomar. Si. Pero bueno, ya estoy a una top 8 y apuro migón. Si, la verdad es que está bien. Porque... Es que vas a tirar otro personaje ahí al final. No, la verdad. Pensé en Padrimitra. Pero es que... Juego muchos matchos con Yuca. Y... Siempre está medio even. Y yo caí en torneo y hago otra persona. Claro, claro. De hecho, me toca jugar ahorita, ¿no? Para el top 8. Para el top 8. Mucha suerte. Fuerte con el que dejó el mismo player en Legends. Y pues nada. Suerte ahí. Ojalá no te peguen un Mifire. Bueno, ¿qué tal? 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 Yo diría que soy una persona decente para platicar. Así que no creo que vaya a decir para nadie. O sea, menos a los que estén jugando si no me gustan. Pero es la única persona que no me gusta que me juega está al lado mí. Así que. Ana. Hola. Hola. Comentando. Primero. Eh. Bueno. Esto es para ir a top 8. Mucha suerte. Alta partida. O sea, la verdad, no sé a favor de quién va este match. Pero, o sea, por los dos jugadores. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Puede ser que Mewtwo gane esto. Mewtwo tiene la ventaja de tener un reflector. Y de paso, proyectiles a Peach la joden bastante. O sea, pudimos ver en la partida de Milo contra WD. Que se le complica bastante cuando las cosas hacen clank con los turnips. Y de paso, eh, Mewtwo de vuelta, ese reflector va a estar jodiendo bastante. En el momento en que Peach quiera soñar y sequear sus mierdas. La verdad que sí. Viene ahí el... Esa es la parte de... 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 Yo creo esto. Eh... Mewtwo depende de jugar con el Crusher. Es el Crusher que tienen como tipo de Samuel. Yo creo que se basa en todo el gameplay. De parte de eso. Es parte de eso. O sea, Chrisby lo usa muy a ese favor. O sea, a lo que es el... Quiero jugar con tu mente y saber que lo tengo cargado. O sea, eventualmente va a... A ver a que horas lo tiro. Pero, si tienes que jugar en base a que horas pasa eso. Si lo loię o no. y podemos ver que la agresividad de estos dos jugadores linda conversión un tilt más y Peach está muerta no pasa nada, ya agarró espacio uy, el bear viene ahí vamos a ver que hace con ese turnip ahora que lo termina de matar ya sabemos que esa cola mientras es la pesadilla de Mewtwo funciona muy bien como cosa que tenga rango alta espada pero le pegan la espada cuando le pegan a la misma cola así que es la desventaja de Mewtwo si no, yo estoy seguro que sería un alto personaje si no tuviera ese hitbox horrible pero podemos ver Krispy como aprovecha ese stock rankeando 59% para WD pero WD saca Mr. Saturn vamos a ver Mr. Saturn está con vida se me olvida que Mewtwo hace telequinesis para agarrar las cosas y solo sustentan alrededor del bro y Oper no se la lleva pero está difícil para WD y tenemos Shadowbone que termina tomando la partida muy bien por Krispy como un tusto haciéndolo ver fácil por eso no se miraba que se miraba bastante que dominaba a Krispy bastante la partida no se miraba que se le estaba complicando así nada pero sabemos que WD es un jugador de adaptación o sea por mucho que no esté jugando bien o no esté completamente descubriendo que tiene que hacer su segundo match siempre siempre mejora bastante es un jugador que sabe cómo adaptarse y sabe cómo seguir dando pelea además esto es para eliminación así que vamos a ver si es el último juego o nos vamos al tercero no sé, sabes que es la primera vez narrando pero se siente cierta como que comodidad al momento de estarlo diciendo como que ya hasta haber escuchado tantas narraciones pasadas como que querés meterte al pedo de lo que querés seguir diciendo ajá, exactamente vamos a ver Smashfield y no está KK cantando lo cual es malo o sea todo el mundo sabe que la forma que más aprovecha Smashfield es cuando KK se pone a cantar en medio del stage pero hoy no tenemos sus hermosas melodías si es parece que bueno algo bonito que me gusta es que no que no vamos a ir tú muy bien es cierto la verdad es que ya metíme un poquito que me encantando o sea todos todos los que jugamos Smash sabemos que sí es lo más neutral es lo que podríamos decir el mayor espacio entre plataformas que no sea beneficioso para alguien específico uy que desgracia ahhh miren todos sabemos que el nail de Mewtwo tiene esa propiedad que drag y él lo puede soltar con un DI medio especial y haciéndolos drag them down a donde nalgas quieran y evidentemente y liquearon a Peach vamos a ver si se puede recuperar W de esta y pareciera que sí Wenteck y Backer se toma la stock muy bien muy bien todavía estamos even en este match ojo y viene el frío le da con el down vamos a ver este combo 51% de una conversión muy bien ya está ya volvimos al neutral exactamente eso es lo bello de Smashville para Peach lo tiene que hacer mucho para convergir sus combos busca al fair que no lo encuentre los dos se recuperan a este ya tiene el shadow bomb listo se lo va a tirar lo falla ojo suficiente para ponerlo en posición de ventaja pero viento con esos fairs Chrisby muy bien pegándolos o sea y su dash attacks también se está desesperando mucho la verdad WD pero ese cambio no me lo esperaba o sea pensé que había sido lindo que me había pegado uy no ese shadow bomb cuidado con esos ataques vacíos nos quedamos abierto parece que ese shadow bomb le está haciendo la partida verdad muy bien Altos Ivy buenísimo muy lindo se pasa encima del shadow bomb y lo pega específicamente donde le duele y se pone Ive yo no estuviera acercándome mucho a la oliga yo tampoco evidentemente ahí siento que esa es la debilidad ahorita que Chrisby está encontrando y una guimpeada puede ser el fin de WD y su run en el torneo el edge trap de Chrisby tiene loco a WD pero vamos a ver qué pasa en esta partida que va ganando WD en este momento o sea vamos a ver si tiene otra que sirvió o no hay dios mío tiene la ventaja de viva viene ahí el dash estamos lanzando hitbox por todos lados queremos pegar esos bullets queremos hacer drag down smash attacks confirm hay dios mío no ahí falló la opción el que perdona pierde en este juego así que esas uff buen backer un stitch tenemos un stitch en mano vamos a ver qué se hace con este muchacho no el stitch se cae ahí lo tiene Mewtwo lo falla era explosión segura buen bait buen bait ese grab uy no uy santo padre parece que las caderas de Peach ganan el hitbox del offback match de Mewtwo por alguna razón no sé qué tendrán pero ya sabemos por qué Mario tiene que ir siempre para avanzar a los castillos vamos a ver uy el panic control funciona hay panic control por todos lados last hit este es el final WD lo estoy oliendo lo estoy oliendo lo estoy oliendo muy buena muy buena muy buena last talk last hit gana Chrisby por un pelo pero muy bien muy bien jugado muy bien jugado muy buena muy buena uno de los jugadores el rey Bacardí fue derrotado el rey Bacardí parece que no como Bacardí nos han dejado fuera del top 8 a mi amigo WD que tiene un stitch en su camisa y todos sabemos que odiamos ese maldito stitch odiamos ese maldito stitch Gracias.